Con un sol radiante se despide el séptimo mes del año. Julio del 2021 pasó a la historia como el más caluroso desde que se crearon los registros en 1950. Las temperaturas fueron dignas de una eterna primavera y en al menos 13 jornadas los termómetros superaron los 20 grados. Hoy hubo 23. Parece día de verano, así que está exquisito, muy rico. Ay, esto es pura culpa de nosotros, nosotros mismos que estamos matando nuestra tierra. Este año ha estado crítico, que era más lluvia, que era más lluvia. Que a mí me da susto, a mí me da susto, pero yo no lo voy a ver más adelante. De los 30 días que lleva Julio, 17 comenzaron bajo cero, pero luego han repuntado. Es el anticiclón del Pacífico el que mantiene a raya el invierno. Una expresión más del determinante calentamiento global. No es por un año u otro, así que la historia cuenta. Y hemos estado durante un siglo, incluso más tiempo, metiendo CO2 en la atmósfera y alterando al clima. Ojalá se resolviera como el coronavirus, ¿cierto? Como una vacuna. El cambio climático es un problema de largo plazo que nos va a acompañar mucho tiempo. No hay balas de plata, no hay una cosa así que uno diga, hago esto hoy día y se acaba. Así que tenemos que mantener, por una parte, los esfuerzos de mitigación, las emisiones menores. Y un poco el mundo ya va para allá, ya empieza esta reconversión, por ejemplo, en la materia energética. Tal como en Chile, Sudáfrica, California y los países mediterráneos son los más impactados por el calentamiento. En un año normal, Santiago debería contabilizar 238 milímetros de lluvia, pero lleva 78 y la mitad cayó en enero. Puede que el próximo año sea caluroso, pero puede que no sea tan caluroso, o que sea un año húmedo y que llueva. No es que las cosas se vayan repitiendo constantemente, pero la tendencia en el largo plazo es que efectivamente este tipo de eventos tiendan a estar repitiéndose. Este invierno será uno de los cuatro más secos de los últimos 110 años y agosto, que comienza el domingo, ya para el lunes anticipa temperaturas que alcanzarán los 30 grados.